¡Layunas! ¡Metres hijos! ¡Layunas, por favor! Por violar y abusar sexualmente a tres menores, fue denunciado ante las autoridades ministeriales un sujeto de nombre Juan N. Una de las afectadas señala que fue atacada desde los seis años y por miedo nunca dijo nada. Por ello, los padres piden todo el peso de la ley contra el presunto responsable. Todo comenzó cuando una de las víctimas de apenas 13 años le relató a su madre que su tío la tocó de manera inapropiada en sus partes, por lo que de inmediato fue a la casa del agresor en la colonia Nelly a reclamarle el abuso contra su hija. Lamentablemente, la esposa del sujeto salió en su defensa y hasta lo escondió en su domicilio. La acusación detonó más denuncias y de acuerdo a la versión de una de las madres, desde los 10 años el agresor se ofreció a llevar a su hija a la escuela. Y como era su tío, nunca imaginó los abusos a que era sometida cuando iba en rumbo al colegio. No denunció al estar amenazada con que le podría ir mal a su familia. Una madre de las menores afectadas dijo que ella confiaba en él porque era tío de su esposo y desde que su hija cursaba quinto año de primaria hasta primero de secundaria, él la llevaba a la escuela. Agregó que hasta que su prima lo acusó fue cuando se dieron cuenta de lo que había pasado. La pequeña decía que no se quería ir con él, pero nunca desconfió del agresor. Mientras la mamá de una de las menores la consolaba, la tercer víctima rompió en llanto. Después de 13 años y a pesar de su dolor, relató que apenas tenía 6 años de edad cuando fue agredida por el sujeto, cuando estaba de visita en la casa de su abuela. Pero tampoco se atrevió a decir nada por temor a que su padre, al salir en su defensa, le pasara algo grave, ya que le amenazó que si hablaba le siría mal. Queremos todo el peso de la ley y que se le castigue, manifestaron los familiares de las menores al presentar las denuncias por los delitos de abuso sexual y violación ante la agencia del Ministerio Público. Con imágenes de Sergio, con vean información de Maggie López, el Mañana Multimedios.